Unas palabras para la cumpleañera Galita, muchas felicidades Bienvenida a la edad de la madurez Está el día precioso mi amor y lo vamos a disfrutar ¡Felicidades! Que tenga paz de súper madre con nosotros Nosotros nada más su último Cumpleaños de soltera Ya me voy a Las Vegas Y nadie me siguió la cura porque nadie viene contigo Nadie me siguió la cura porque yo voy sola con mis amigas De mi cumpleaños y de despedida La mami de la novia está tomando video Estamos llegando a un lugar padrísimo Solo faltaron los niños y José Luis Sí, está de trabajo, se fue de trabajo Y nos dejó aquí solitos, José Tijuana Pero vean, el día está padrísimo Y ahorita vamos a comer aquí en un restaurantito Hay comida de todo Mariscos, carnes, ensaladas, pastas Un poquito de todo No sé qué No sé qué No sé qué, in the rain. Corta, piña clara. ¡Feliz cumpleaños a mí! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas que las cantamos aquí. Despierta, cariño, despierta, venía aquí en la mansión, y a los paparillas canta en la luz, ya se me lloró. ¡Bravo! Casi me caigo por las dos. Sopral. ¡Como, como! ¡Las chicas! ¡Ocha! La maya quiere abrir el video, gracias. Prendes un canal a la deaba. Si me abriabas un canal, te lo juro que me iba realmente. ¡Ah, mira! ¿Qué? ¡Qué humilde, madre! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡No, sí me iba a ir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabamos de llegar de San Diego y ahorita vienen unas amigas y unas primas pues a cantarme las mañanitas porque mañana me voy a Las Vegas. O sea que ahorita es algo tranqui. Un pastelito y una paellita. Mis amiguitas y primas querían una felicidad a mi cumpleaños. Con la papa. ¿Te acuerdas de la traga? Es vergüenza. La pedida. La cucha más celebrado. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas que las cantamos así. Despierta, Carla, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió.